Mirá que buena pelota le pusieron a Núñez al arco, Rodríguez! El remate de Carlitos Núñez atajado por el número 12, Rodríguez que cuando fue llamado a actuar, alguna dudó, pero respondió en todas Al mal tiempo prendas Aria, Aria tiene pilote, capitas, paraguas, botas y equipos de lluvia Aria en todo el país desde hace más de 40 años, Aria un signo de calidad, Aria.com Esta fue buena por todos lados, eh? La mejor jugada colectiva del primer tiempo con la jugada más clara del primer tiempo Centro de Ferreira, al corazón del área, no puede Otormín, la vuelven a meter al área La bajó notable Otormín para Sousa, quiere sacudir, coloca para Canica Martínez de primera ¡Lo tiene! ¡Gol! 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 ¡Gol a Otormín! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Leandro Otormín! Veníamos de la mejor jugada por parte de Cerro Largo La bajaron notable dentro del área Sousa, lo habilitó el Canica Martínez Que ni lento ni perezoso lo vio entrar por el medio Otormín Tocó de primera para el 13 que sacudió Pierna derecha, el primer palo, quedó parado Martín Rodríguez Y Leandro Otormín dice que en 40 minutos Cerro Largo Gana 1 a 0 Frente Nacional Méritos del Cerro Largo, muchísimos Con un panorama adverso inicialmente Termina encontrando, yo diría que hasta merecidamente la apertura del tanteador Pero hay cosas que no le pueden pasar a un equipo grande Cerro Largo le hizo un monito a Nacional adentro del área Tres, cuatro toques, uno de esos pases fue de pecho Toques de primera, nadie que aparecía Linda jugada de Cerro Largo, buen gol de Otormín Gana en la nación 1 a 0 Es merecido, es merecido el triunfo Es merecido el gol de Otormín Para mí el mejor hasta ahora Es increíble como defendió Nacional Pero bueno, los partidos se ganan con goles Cerro Largo Llegó tres veces y hizo uno Golazo de Cololo Y cayó el primer Viene con la pilota Renzo Arihuela Para Nacional, mira como pifió el zaguero Y le queda la pilota por acá Otormín Ponía la derecha para Sousa La pifió notable Píriz Y ahora viene Sousa Sousa no tiene ángulo Atento Marichan en la marca Se rehizo Píriz Pero qué pifio Que se mandó el volante Le queda Beltrán Beltrán coloca en medio para el canica Santiago Martínez Pone para Otormín Ahí está Leandro Cambia de frente La pone a la derecha Trepa Cristian Sousa Dentro del área está Otormín Dentro del área está Beltrán Ahí va el centro de Sousa Beltrán Lo rogó Gol, 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 gol ¿Qué pasó con esa pelota? Gol 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 de Cerro Largo Gol 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 del Arrachán Emanuel Beltrán El lateral derecho Que se había metido dentro del área Me había sorprendido Gran centro de la derecha Para la cabeza de Beltrán Un cabezazo y la pelota me mareó Un efecto raro Parecía que se perdía Pero finalmente se terminó colando Por el segundo palo Y Cerro Largo Amplía la ventaja Cerro Largo 2 Nacional 0 en 20 minutos del segundo tiempo La jugada fue del centro a la derecha Cuando la pelota estaba en el centro No había un solo jugador de Nacional Para evitar la descarga para el costado Cuando la pelota llega a la derecha No había un solo jugador de Nacional Para evitar el centro al área Y ni que hablar que cuando llegó al área El cabezazo apareció Con mucha justeza Con mucha precisión No había generado tanto Cerro Largo En el complemento Esta fue muy buena Pone el segundo Y empieza a bajarle la persiana al partido Llegó con mucha gente Cerro Largo Metió gente en el área Que no estaba bien marcada Vino el centro preciso Cabezazo con cambio de dirección Al segundo palo Parado Martín Rodríguez Empieza a liquidar Cerro Largo Golazo de Cololo Se viene Nacional buscando ahora el descuento Y entramos en la recta final Últimos 15 minutos y medio Más descuentos para que termine el partido Cerro Largo 2 Nacional 0 en el Gran Parque Central La pelota la maneja Pablo García Coloca a la izquierda Ahora para Alfonso Treza Valbolso Macromercado Negocio Cuanto más compras menos Paga 7 sucursales en todo el país Macromercado Algún día te vas a avivar Treza para García Otra vez para Alfonso Treza Colocan ahora para Leandro Fernández Se engancha y le pega Va de sorda Fernández Ventancur Le quemó las manos al arquero Pero atento estaba Igual Fernández se la roba Un defensa de Cerro Largo Centro Está Gol 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 De Nacional Guillermo May Por el segundo palo Casi toda de Leandro Fernández Que primero probó Sacudió a Ventancur Que respondió Después fue a presionar a Ferreira Se la robó notable Puso el centro Muy bien direccionado Al segundo palo De primera May Que le pegó mal Pero tuvo suerte Y se terminó metiendo en el ángulo Y Nacional Descuento A falta de 15 minutos Más descuentos Cerro Largo 2 Nacional 1 Que final se nos viene Por estas cosas Leandro Fernández Es titular Y por estas cosas Leandro Fernández Aunque juegue mal No lo sacan Ni de casualidad Metió un zurdazo Imponente Una potencia bárbara Cuando no pasaba nada En el partido Provocó la reacción de Ventancur Y él mismo fue a presionar Y a ganar el rebote Y a partir de ahí La claridad Para poner un centro Extraordinario Buscándolo a May Que la agarra mordida Que la agarra de sobre pique Pero que la manda a guardar Nacional se mete en partido Cuando tiene unos cuantos minutos Por delante El gol normalmente Y generalmente Y siempre se lo dan A quien la mete adentro Este gol Es de May Para mí 90% De Leandro Fernández Golazo De Cololó Brutal De la Argentina